Variación Musical, Uncomflow507.net, trayéndote los peores mixes. ¿Quién se iba a imaginar, si algún día se fuera un día, y pensar que hubiera un día, que solo tenía su mirada? A veces tenía su presencia, muy cerca de la vida, ignoraba que usted quería un romance comenzar. ¿Quién se iba a imaginar, si algún día se fuera un día, y pensar que hubiera un día, que solo tenía su mirada? A veces tenía su presencia, muy cerca de la vida, ignoraba que usted quería un romance comenzar. DJ Alexander Pty. Ayer, para ti amor, inspiración, señor Cortés. Nuestro romance ha sido tan lindo y tan bello, me perdí en tu cuerpo, y en tu hermoso cabello. A veces pienso, que estoy soñando despierto, pero al besarte, ya mi alma consuelo. Si estás ausente, quisiera adelantar el tiempo, para acariciarte, y vivir ese momento. Sentirte mía, es un regalo del cielo, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo. Y hoy soy feliz, no tengo quejas de la vida, has curado mis heridas, desde que llegaste a mí, despertaste en mi alma, este amor adormecido. Y te quiero a ti, tú serás mi consentida, por eso canto a la vida, el mundo adiós y a ti. Sentimientos, Colorado. He logrado despojarme, de lo mucho que he sufrido, y hoy soy feliz, no tengo quejas de la vida, has curado mis heridas, desde que llegaste a mí. Despertaste en mi alma, este amor adormecido, y te quiero a ti, tú serás mi consentida, por eso canto a la vida, al mundo adiós y a ti. Mi vida, cuando tú me hablas, tu risa se mete en mi alma, y me entusas por completo el corazón. Querida, cuando tú me amas, me inspiras a cantar con caras, y me llenas mis mañanas de esplendor. Sentimiento es para ti amor mío, en tu mirada se te manda un sufrimiento, sufrimiento que también padezco yo. Por esta triste situación que es un sufrimiento, que nos impide disfrutar de nuestro amor. A veces pienso que al final yo nunca dejaré de amarte, y sé también que nunca me vas a olvidar. Sufrimiento es para ti amor mío, en tu mirada se te nota un sufrimiento, sufrimiento que también padezco yo. Por esta triste situación que es un sufrimiento, por esta triste situación que es un tormento, que nos impide disfrutar de nuestro amor. A veces pienso que al final yo nunca dejaré de amarte, y sé también que nunca me vas a olvidar. Sentimiento es para ti amor mío, en tu mirada se te nota un sufrimiento, sufrimiento que también padezco yo. A veces pienso que al final yo nunca dejaré de amarte, y sé también que no 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 dejaré de amarte. ¡Ay, ay, ay! Me duele hoy renunciar a tu amor, porque te quiero, porque te amo. Te adoro tanto mujer, pero comprende que soy casado, tú eres casada también, y eso tenemos que respetarlo, lo nuestro no puede ser. Muchachita, de ojitos claros, sabes que te amo cada día más, con tus suaves besos, y tus tiernas caricias, yo quiero despertar. Muchachita, tu cabello largo, déjame tocarlo, déjate abrazar, y tu bello cuerpo, todo inexplorado, yo lo quiero amar. Muchachita, de ojitos claros, tú sabes que te amo cada día más, con tus suaves besos, y tus tiernas caricias, yo quiero despertar. Muchachita, de ojitos claros, y tu cabello largo, déjame tocarlo, déjate abrazar, y tu bello cuerpo, todo inexplorado, yo lo quiero amar. ¡Sí! ¡Ey, ey, hola! Que no lo sepan a nadie Lo que hay entre los dos Seremos bonitos Entre el mundo Que no lo sepan a nadie Lo grande de mi amor Que a mi vas a entregarte Si reservas mi poder Hoy me mando la nostalgia mi vida Porque ya no te dejo en mi tierra Tu saceras fronteras que fuiste Le mando mi amigo y triste Love Selector Hoy me mando la nostalgia mi vida Porque ya no te dejo en mi tierra Tu saceras fronteras que fuiste Le mando mi amigo y triste Solo a mi tú me dejaste cariño La fragancia de perfume quizás La mirada que me diste en el baile Esa fue la despedida de mi amada Soy me mando la nostalgia mi vida Porque ya no te dejo en mi tierra Tu saceras fronteras que fuiste Le mando mi amigo y triste Solo a mi tú me dejaste cariño La fragancia de perfume quizás La mirada que me diste en el baile Esa fue la despedida de mi amada La fragancia de perfume quizás Y ya no te dejo en mi vida Y ya no te dejo en mi vida No hace tiempo No hace tiempo queríamos ponerte Para la que motiva Mi pensamiento Ella es mi vida Ay a mi todo Por eso la recuerdo A cada momento No hace tiempo queríamos ponerte Para la que motiva Mi pensamiento Y ya no te dejo en mi vida Y ya no te dejo en mi vida Y ya no te dejo en mi vida Por eso la recuerdo A cada momento Cuando estoy lejos me acuerdo de ti De verdad no miento Que me entristece Si esperas un momento Estaré junto a ti Porque tu amor Me pertenece Nadie sabe Es un secreto Es un secreto No hay sospechas De nuestro amor Tú me esperas Ay cuando llego No existe el mundo Somos tú y yo En tu mirada Yo siento unirme Con el fuego De la pasión Cuando me hablas Ay cuando ríes Me robas todo Y el corazón Ay mamita linda Para ti Cariño mío Nadie sabe Es un secreto No hay sospechas No hay sospechas De nuestro amor Tú me esperas Ay cuando llego No existe el mundo Somos tú y yo En tu mirada Yo siento unirme Con el fuego De la pasión Cuando me hablas Y cuando ríes Me robas todo Y el corazón J. Alexander 51 Ahí Ahí Si Ambe Sentimientos De las plumas negras De esa mujer De quien todos hablan Y me preguntan ¿Por qué me robas la calma? ¿Qué quién será? Que si aún estás en mi vida Que si seguimos Con nuestras citas prohibidas No sé por qué Tantas preguntas En mi vida Si ya es normal Nuestro amor Escondida Si Emma y Adán La tendencia Le ganó Y el mismo caso Ahora vivimos Tú y yo Esa mujer De quien todos hablan Y me preguntan ¿Por qué me robas la calma? ¿Qué quién será? Si aún estás en mi vida Que si seguimos Con nuestras citas prohibidas No sé por qué Tantas preguntas En mi vida Si ya es normal Nuestro amor Escondida Si Emma y Adán La tendencia Y ganó Y el mismo caso Ahora vivimos Tú y yo Mi amor La inspiración De Sergio Cortés Ay amor Cuando nos amamos Nos queremos Cuando nos deseamos No hay por qué Ni qué preocuparse De lo que sufra En mi amor Estamos solitos Y quiero hacer Esto más bonito Disfrutemos Los dos juntitos Como sabemos Y en el pueblo Y en el pueblocito Del interior Caio a mi cintel Conocí a una joven Y enseguida De ella Yo me enamoré Y enseguida Y enseguida Y enseguida Y en el pueblecito del interior cayó mi cinturón Conocí a una joven y enseguida de ella yo me enamoré Le miré a los ojos y le dije amor, serás para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Le miré a los ojos y le dije amor, serás para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí ¡Viva Villa! En el pueblecito del interior cayó mi cinturón Conocí a una joven y enseguida de ella yo me enamoré Le miré a los ojos y le dije amor, serás para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Le miré a los ojos y le dije amor, serás para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Tú tienes unos ojos lindos y eso es lo que me gusta a mí Pero al mirar tu cuerpecito yo me enamoré de ti Si tú llegaras a quererme así como te quiero yo Seguro que este amor no muere y seríamos felices los dos Música Tú tienes unos ojos lindos y eso es lo que me gusta a mí Pero al mirar tu cuerpecito yo me enamoré de ti Pero yo, seguro que este amor no muere Seríamos felices dos Tú y yo, tú y yo Con las inspiraciones de los hermanos Tus ojos con tus estrellas Te alumbra en mi corazón Quisiera mirar tu engaño Para entregarte mi amor No te engañes tú misma Haciéndome sufrir y echándome la culpa De lo que sucedió No te engañes tú misma Acabe nuestro amor Ay, mi vida Yo te conozco tanto que no me vas a engañar Diciendo por allí que no me quieres Eres muy orgullosa pero me atrevo a costar Que si pierdes mi amor hasta te mueres Ay, mi vida Yo te conozco tanto que no me vas a engañar Diciendo por allí que no me quieres Eres muy orgullosa pero me atrevo a costar Que si pierdes mi amor hasta te mueres Dime cuantas veces yo caminé al son de tus pasos Cuando en tristecidad te consolé con mis abrazos Dime por qué entonces has decidido dejarme triste Y mi corazón está sufriendo porque te fuiste Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas Y cualquier cosa que sucediera contigo estaba Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas Y cualquier cosa que sucediera contigo estaba Dime cuantas veces yo caminé al son de tus pasos Cuando en tristecidad te consolé con mis abrazos Dime por qué entonces has decidido dejarme triste Y mi corazón está sufriendo porque te fuiste Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas Y cualquier cosa que sucediera contigo estaba Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas Y cualquier cosa que sucediera contigo estaba Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas Y hasta que yo era el mismo con quien andabas Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas Tú bien sabes que yo mucho he sufrido por tu amor Y el remordimiento que a mí me mataba nunca te importó Ahora te das cuenta que yo soy el hombre que tu alma soñó Ya es muy tarde mi amor para pedirle al corazón Que te abra las puertas, que te den cariño y otro te negó Ya no te mereces que te quieran tanto como te hice yo Tú bien sabes que yo mucho he sufrido por tu amor Y el remordimiento que a mí me mataba nunca te importó Ahora te das cuenta que yo soy el hombre que tu alma soñó No, no quiero que tú sufras como yo por cosas del amor que ya se fueron Ya todo ese sentimiento se acabó Perdona por favor, ya no te quiero No, no quiero que tú sufras como yo por cosas del amor que ya se fueron Ya todo ese sentimiento se acabó Perdona por favor, ya no te quiero Quiero que tú sufras como yo por cosas del amor que ya se fueron No, no te quiero que tú sufras como yo por cosas del amor que ya se fueron No, no quiero que tú sufras como yo por cosas del amor que ya se fueron No, no quiero que tú sufras como yo por cosas del amor que ya se fueron Que la distancia no se lo pido Que algún día Como el día Corazón He tenido Pensaría que no estaría yo Tan grande como decía Siempre cuando yo la distancia De ti vuelvo a vivir a mi ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y con tu mente de regresar Porque mi amor es triste Y la gracia me he olvidado, porque yo te amaba Ay, mi vida, yo te quiero 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 Más y más Y pierdo el sentido de la vida Sabiendo que conmigo ya no estás Sé que te harán falta mis caricias Y en tu lecho me vas a extrañar Sé que donde estás tú no me olvidas Porque de mi hija aquí aprendiste a amar Hola, mi vida, yo te quiero Perdido y solo acabaré Pues ya no puedo ser tu dueño La vida ha sido dura y cruel Pero no dejamos de querernos Nunca, mi vida, mi vida, yo te quiero Perdido y solo acabaré Pues ya no puedo ser tu dueño La vida ha sido dura y cruel La vida ha sido dura y cruel Pero no dejamos de querernos Nunca, mi vida, yo te quiero Nunca, mi vida, yo te quiero Ay, mi vida, yo te quiero Ay, estoy enfriando las noches Tú me vas a desear Te querrás a tu lado Y ya no te haré Extrañaré tu cuerpo Precioso de amar Y en esas madrugadas Un día, mi vida, yo te quiero Para ti Y así se inspiran Los buenos encontrados ya Oye Me, mi vida, yo te quiero Bebé Así te mostriste cuando empezó nuestro romance Te llamaba bebé porque eres tú tan importante Que dentro de mi alma y aquí en mi corazón Brillabas como estrella y me llenabas de ilusión Fue tan lindo sentir que alguna vez pudiste amarme Aunque fuera un poquito para mí fue algo tan grande Que tus maya marcaste con fuerza y con pasión Aunque fue corto el tiempo que durara nuestro amor Mi bebé, mi chicha Bebé, así te mostriste cuando empezó nuestro romance Te llamaba bebé porque eres tú tan importante Que dentro de mi alma y aquí en mi corazón Brillabas como estrella y me llenabas de ilusión Bebé, fue tan lindo sentir que alguna vez pudiste amarme Aunque fuera un poquito para mí fue algo tan grande Que tus maya marcaste con fuerza y con pasión Aunque fue corto el tiempo que durara nuestro amor Pero el destino es cruel y no recuerda el alma Nos desangra la vida y nos separa sin razón Quererte más bebé ¿Quién puede amarte tanto? ¿Quién puede regalarte una rosa en el corazón? No, 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 no Amor Se que lloras Tú llorarás Si te llego a dejar Y no podrás disimular Tanta tristeza Recordarás Cosas que te enseñé Y sé que vas a sufrir Porque me quieres mujer Cuando me veas partir Mucho vas a perder Ya está llorando Tú llorarás Si te llego a dejar Y no podrás disimular Tanta tristeza Recordarás Cosas que te enseñé Y sé que vas a sufrir Porque me quieres mujer Cuando me veas partir Mucho vas a perder Tú llorarás Como un niño mi amor Que solo quedó Porque mamá lo abandonó Tú llorarás Tantas veces no sé Y sentirás Que quizás ya te olvide Música Música Tú llorarás Como un niño mi amor Como un niño mi amor Que solo quedó Porque mamá lo abandonó Tú llorarás Tantas veces no sé Y sentirás Que quizás ya te olvide Música Sé que llorarás Sé que llorarás Cuando no esté contigo Ahora depende de ti mi amor Que sigan los momentos bonitos Música Sé que llorarás Sé que llorarás Cuando no esté contigo Ahora depende de ti mi amor Que sigan los momentos bonitos El amor es como un bebé Cuando acaba de nacer Y que tiene que llorar Para saber Que está vivo A veces también lloré Tú me quisiste abandonar Hasta tuve que tragarme Todas mis lágrimas Por orgullo Ay, sé que llorarás Sé que llorarás Cuando no esté contigo Ahora depende de ti mi amor Que sigan los momentos bonitos Música No llores muñequita mía Música Música Hasta que Dios nos separe Te seguiré amando mami Hasta que Dios nos separe En la cacha The Guru on Flow 507.net Muy duro Es muy sincero No se compra con dinero Ni con las perlas del mar Cariñito de mi vida Nunca te podré olvidar Hasta que Dios nos separe Te seguiré amando mami Hasta que Dios nos separe Te seguiré amando mami Nuestro amor es verdadero Es muy puro Es muy sincero No se compra con dinero Ni con las perlas del mar Cariñito de mi vida Nunca te podré olvidar Música ¡Manca mi vida! Música Y yo te quiero Ahora es lo que yo siento Por esa mujer bonita Cuando estoy muy lejos de ella Siento que Dios me la quita Amor es lo que yo siento Por esa mujer bonita Cuando estoy muy lejos de ella Siento que Dios me la quita Me la quita Música La naturaleza hizo que ella fuera muy bonita La llevo en mi pensamiento y quiero tenerla cerquita La naturaleza hizo que ella fuera muy bonita La llevo en mi pensamiento y quiero tenerla cerquita Quiero tenerte cerca La naturaleza hizo que ella fuera muy bonita La naturaleza hizo que ella fuera muy bonita La naturaleza hizo que ella fuera muy bonita Yo sé que te he causado mucho daño Y que en los últimos años mucho sufriste por mí Y sé que a cada instante te extraño Pues tus recuerdos de antaños te ayudaron a vivir Se fue la noche junto a aquel día Y se llevó la alegría de compartir junto a ti Ya ves que te quiero todavía Y dentro del alma mía hay un lugar para ti Te quiero todavía, mi vida Yo sé que te he causado mucho daño Y que en los últimos años mucho sufriste por mí Y sé que a cada instante te extraño Pues tus recuerdos de antaños te ayudaron a vivir Se fue la noche junto a aquel día Y se llevó la alegría de compartir junto a ti Ya ves que te quiero todavía Y dentro del alma mía hay un lugar para ti Y yo no quiero que te aparatas más de mí ¿Por qué me muero si no estás cerca de mí? Te soy sincero, que te quiero solo a ti Y me desespero, no más que pensando en ti Y el mundo entero noche a noche recorrí Mi pensamiento se quedó conmigo aquí Solo esperando para hacerte muy feliz Nunca te marches porque no sabría vivir Cariño Y yo no quiero que te apartes más de mí ¿Por qué me muero si no estás cerca de mí? Te soy sincero, que te quiero solo a ti Y me desespero, no más que pensando en ti El mundo entero noche a noche recorrí Mi pensamiento se quedó conmigo aquí Solo esperando para hacerte muy feliz Nunca te marches porque no sabría vivir Y yo no quiero que te apartes más de ti ¡Adiós, cariño mío! 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 ¡Ah, no me interesas! Tivo bangflow. Tivo bangflow. Tivo bangflow 507.net ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ja, ja! ¡El tigre con caja! Quiero dejarme contigo en la yerbita No creo que tengo la especie de esta morenita Quiero dejarme contigo en la yerbita No creo que tengo la especie de la zona boquita Quiero estarme contigo en la yerbita, no creo que te moleste Quiero estarme contigo en la yerbita, no creo que te moleste Quiero estarme contigo en la yerbita, no creo que te moleste Quiero estarme contigo en la yerbita, no creo que te moleste Para lavarme la cara y también el pantalón, para lavarme la cara y también el pantalón. Porque te fuiste pasito de Juanelito, sufriendo por ti. Porque te fuiste pasito de Juanelito, sufriendo por ti, llorando por ti. Fui, sufriendo por ti, llorando, llorando, llorando me fui. Voy a llevarte a mi rancho que acabo de hacerte en el interior. Voy a llevarte a mi rancho que acabo de hacerte en el interior. Para que vivamos felices, tengamos Cholito en mi nido de amor. Vengamos Cholito en mi nido de amor. Vámonos pronto, amorcito, que tengo el ranchito esperando por ti. Vámonos pronto, amorcito, que tengo el ranchito esperando por ti. Ya tengo el maíz listo en el pilón, pa' que hagas tortilla, café y chicharrón. Ya tengo el maíz listo en el pilón, la carne está asada en la piedra, el fogón. Dile que sí, morenita, dile que sí a mi corazón. Si tú le dices que sí, voy a cantar este pregú. Sí, dice mi hermano. Porque te fuiste por ti no dejando a Villito sufriendo por ti Porque te fuiste por ti no dejando a Villito sufriendo por ti Llorando por ti, sufriendo por ti, llorando, llorando, llorando por ti ¡Ayón! Esa es loma negra, por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Opa! Sí, 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 sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!